Música Todo el pueblo con Saúl Méndez Lo queremos de presidente No queremos lo mismo es siempre Ay no, 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 ¿por qué no nos rompen? Saúl presidente Saúl presidente Es ancho al 6 Las propuestas que hace el Frente Amplio Con la Democracia En el centro de las políticas públicas Están los seres humanos Eso no hace distinto A los otros 6 candidatos a la presidencia Ellos representan El mismo modelo de estudiante El mismo modelo de explotación El mismo modelo de olvido De abandono De designa Y en el pueblo Mucho y curta más Porque estoy muy contento Porque usted está en nuestro hermoso Corregimiento Así que ahora estamos buscando el voto A veces podemos pelear también con el voto En la urna Para poder hacer autoridad Y poder Ayudar a resolver los problemas Que no están resueltas Aquí en esta casa el voto mío es suyo Vivo 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 Gracias por ver el video.